Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 5 de agosto. En este video vamos a hablar sobre dos cosas. Primero que esta es una semana clave para Kamala Harris, ya que anunciará a su compañero de fórmula y visitará estados claves. Y para finalizar, el temor a una recesión en Estados Unidos hace tambalearse a las bolsas de valores. Comenzamos. Semana clave para Kamala Harris. Anunciará a su compañero de fórmula y visitará estados clave. Es posible que Kamala Harris anuncie hoy quien será su compañero de fórmula en la carrera por la Casa Blanca. Asimismo, se espera que comience una gira de varios días por estados clave para convertir el buen impulso de su campaña en un apoyo duradero. Es solo cuestión de horas. Kamala Harris revelará en breve la identidad de quien ocupará el cargo de la vicepresidencia si es elegida jefa de la Casa Blanca en noviembre. De hecho, la primera reunión de la fórmula demócrata está prevista para el martes por la noche en Filadelfia, Pensilvania. El dúo demócrata deberá visitar otros seis estados esta semana, los cuales serán claves para las elecciones del 5 de noviembre frente al republicano Donald Trump. La elección de quien la acompañará como fórmula es crucial para la actual vicepresidenta y candidata. Obligada a tomar una decisión muy rápida tras la retirada de la campaña del mandatario Joe Biden hace dos semanas, normalmente este proceso de selección dura varios meses. El candidato debe poder atraer a un electorado más amplio que el que ya se inclina por Kamala Harris a ayudar a compensar los puntos débiles de su campaña. Varios nombres surgen repetidamente. El primero es el de George Shapiro, gobernador del estado clave de Pensilvania y profesional político de 51 años. Pensilvania es uno de los estados que llevó a Joe Biden a la Casa Blanca en el 2020 y que los demócratas tendrán que volver a conquistar en noviembre. La lista de contendientes también incluye a Mark Kelly, un exastronauta que llegó a ser senador por Arizona, y Tim Wells, un gobernador de Minnesota con antecedentes atípicos. También circulan los nombres de Andy Basher, gobernador de Kentucky, o del actual ministro de Transporte, Pete Boutiek. Donald Trump, por su parte, eligió como compañero de fórmula a J.D. Vance, un senador de 40 años. Pero esto ha dado lugar a una serie de controversias que por el momento revelan más de una espina clavada que una ventaja. Kamala Harris también debe aceptar oficialmente la nominación de su partido, después de que al final del lunes se cierre la votación en línea de varios miles de delegados demócratas. En su viaje de esta semana, Kamala Harris y su compañero o compañera de fórmula visitarán estados del sur y oeste del país, Georgia, Arizona y Nevada, donde deberán consolidar el voto de las poblaciones afroamericanas e hispanas cuyo apoyo a los demócratas tiende a erosionarse. Hace un mes, Donald Trump amplió la brecha en estados clave frente a Joe Biden, particularmente después de un debate catastrófico para el presidente demócrata de 81 años que resultó negativo para su candidatura. La entrada en la carrera de Kamala Harris, casi dos décadas menor que Donald Trump, ha reorganizado las cartas de juego, puesto que alcanzó el exmandatario en intención de voto y vio dispararse su recaudación de fondos. De ser elegida presidenta Kamala Harris, de padre jamaicán y madre india, se convertiría en la primera mujer afroamericana en ser presidenta de Estados Unidos, una posibilidad que el Partido Demócrata pretende plantear a mediados de agosto durante su convención nacional, prevista en Chicago. Entre otras noticias, Las bolsas se desplomaron en todo el mundo este lunes por el temor de los inversores de que la desaceleración del mercado laboral en Estados Unidos lleve a una recesión. Hay caos en los mercados financieros, dijo Stephen Ines, analista de SPIAM, y el detonante fue el informe sobre el empleo en Estados Unidos publicado el viernes, que mostró una desaceleración mayor de la esperada, con una tasa de desempleo en julio del 4,3%. Los tres principales índices bursátiles de Wall Street cayeron en la apertura. El Nasdaq perdió 3,10%. Arrastrado por la caída de los gigantes tecnológicos estadounidenses, el S&P 500 cedió un 2,48% y el Dow Jones un 2,11%. Las bolsas europeas terminaron también con fuertes caídas el lunes. El país perdió 1,42%, Londres 2,04%, Frankfurt 1,82%, Madrid 2,34% y Milán 2,27%. En Asia, el McKay de la bolsa de Tokio cerró perdiendo 12,4%, la peor caída en puntos de su historia. El endurecimiento monetario del Banco de Japón y la subida del yen se sumaron a los temores de recesión en Estados Unidos y provocaron la caída del índice japonés. Taiwán y Seúl cayeron más de un 8%. Las cifras de empleo en Estados Unidos dieron la impresión a los inversores que la Reserva Federal puede haber retrasado los recortes de tasas de interés demasiado tiempo, arriesgándose a provocar una recesión, comentó Mark Heffely, director de inversiones de UBS Global Wealth. Para combatir la inflación, la Fed elevó las tasas a su nivel más alto en 20 años, entre 5,25% a 5,50% para obligar a la economía estadounidense a desacelerarse. Hasta ahora, los analistas veían que la economía estadounidense se mantenía sólida, crecía ligeramente y la inflación se desaceleraba, un aterrizaje suave tras el periodo posterior al COVID-19. Pero ahora los mercados creen que el Banco Central de Estados Unidos tendrá que recortar sus tasas más drásticamente de lo planeado para evitar una recesión. Las expectativas de un recorte de la Fed se reflejaron en las tasas cortas del mercado de bonos. La de los bonos estadounidenses a dos años cayó al 3,79% y la de 10 años se situó en el 3,72% frente al 3,79% al cierre del viernes. El petróleo también se vio penalizado por los temores de recesión y el precio del Brent del Mar del Norte perdía un 0,89% a 76,13 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, el WTI, cedió un 0,95% al 72,82% dólares el barril, poco después de caer a un mínimo de seis meses. Por su parte, el yen registró una gran subida aprovechando su condición de refugio seguro en medio de temores de recesión en Estados Unidos. La moneda japonesa se revalorizó 2,74% frente al dólar a 142,62 yenes por dólar y un 2,10% frente al euro a 156,58 yenes por euro. Y antes de finalizar, quería enviar saludos a Benjamín Nalvarez, 6582, a Carmen Vargas Alonso, 9996, a Pedro Rodríguez, 4474, a Santos Omosor, 7482 y a Logan Brown, 2190 y a Pensilvania. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, se lo tienen que dejar en un comentario. Y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!